Música 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 Isma Guadagia No tú nínde guadís, nínde xabi, is kiamín turistía Isma Guadagia No tú nínde guadís, nínde xabi, is kiamín turistía Isma Guadagia No tú nínde guadís, nínde xabi, is kiamín turistía Isma Guadagia No tú nínde guadís, nínde guadís, nínde guadís, nínde guadís No tú nínde guadís, nínde guadís, nínde guadís, nínde guadís No tú nínde guadís, nínde guadís, nínde guadís O por lo menos, una bicicleta O por lo menos, una yanda Para Kichana ¡Gracias!